¿Qué es la arquitectura neorenacentista? El edificio va a abordar el barroco, que va a marcar un plano distinto del palacio, que no va a ser un patio cerrado sino en U, va a marcar la importancia del entorno, el barroco europeo digo, en su versión italiana o francesa, fíjense que la Roma de los papas en el barroco va a implicar grandes reformas urbanísticas, avenidas, plazas, en Francia también. Bien, el edificio va a tener un gran componente teatral o escenográfico, la discreción decorativa del renacimiento va a dar una proliferación ornamental en el barroco, donde cuando estemos frente a una iglesia o un edificio parece más un decorado de teatro, ¿no? ¿Qué es la discreción decorativa del renacimiento? ¿Qué más tenemos? Bueno, el espacio urbanístico, la importancia de, no solo el edificio, en el renacimiento pareciera que el palazzo es una caja de zapato aislada del entorno. Aquí hay un desafío en la Roma del barroco de hacer espacios urbanísticos de comunicación entre los distintos edificios, entre los distintos barrios, avenidas, plazas, ¿no? ¿Ve que el palazzo renacentista ya es esta caja aislada? No, ahora viene el punto de contacto entre esas cajas, el espacio urbanístico barroco, las grandes avenidas que desembocan en una plaza seca. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo nuestro? Poco. Ahora vamos a explicar por qué. Porque en realidad estos desafíos urbanísticos van a venir en nuestro país a fin del siglo XIX. Una cuestión importante es la diversidad de plantas, la complejidad de las plantas en el barroco, que ya no son las formas geométricas puras. ¿Y qué más tenemos? Las plantas complejas. No es cuadrado y círculo, acá hay formas cóncavas, convexas, ovaladas. Plantas centrales, plantas combinadas entre la planta basilical o de cruz latina con cruz griega. Las paredes cubiertas onduladas, las formas onduladas no rectilíneas del Renacimiento. Bueno, aspectos que abuelo de pájaro queremos señalar, que marcan un fuerte contraste entre la estética renacentista, digo estética porque lo que nos interesa a nosotros en tanto influyó en nuestra zona, en el Río de la Plata, frente a la barroca, la complejidad del barroco. Bueno, ¿qué tenemos del barroco en nuestra ciudad, en nuestro país? Bueno, lo primero que vamos a decir es que tenemos del periodo colonial muy poco, porque nuestra región en América era una región periférica. Los grandes ejemplos del barroco hispanoamericano, que vamos a tener que ver en la próxima clase, porque acá voy a cerrar con las referencias, el barroco, gran barroco hispanoamericano, lo vamos a encontrar en las partes ricas de la América española. Nuestra región, el Río de la Plata, era una zona pobre, que vivía del contrabando. Después nos hicimos ricos a fin del siglo XIX, y ahí hubo como un enroque con respecto al resto de América Latina, pero hay que decir que cuando lo que importaba era la minería, la artesanía, nuestra zona era periférica. Entonces tenemos una arquitectura pobre desde el punto de vista del barroco. Lo que vas a ver, muchos componentes barrocos, tienen mucho que ver, más que nada, con dos corrientes. O el eclecticismo del siglo XIX, o con mucha más fuerza, el estilo neocolonial del siglo XX. Es decir, nuestra arquitectura colonial era modesta. Lo que tenemos más que del barroco es neocolonial. Es cuando quisimos... ¿Vieron cuando uno se quiere hacer una historia del pasado más brillante de lo que fue? Entonces cuando en el periodo neocolonial, 1920-1940, quisimos recuperar lo que habíamos demolido, por haber sido tan modesto, armamos un pasado mucho más recargado. Y ahí sí tenemos como un neobarroco. Pero si no, el barroco tuvo poca incidencia en el Río de la Plata. ¿Está claro lo que digo? Porque es medio confuso, en el sentido que la historia de la arquitectura es confusa. Porque parece que los periodos de Europa coinciden exactamente con los nuestros. No es así. Hay un solapamiento, hay muchas complejidades que me preferiría abordar en el próximo encuentro. Pero ahora vamos a avanzar con el barroco. Por ejemplo, esta es una fachada, podríamos decir barroca, porque en el barroco los componentes clásicos del Renacimiento, frontón, arco, se distorsionan. ¿Ven que este es un frontón incompleto, típico del barroco italiano? Pero no es del periodo español. Este es el periodo del fin del siglo XIX, cuando llegaron los italianos a la Argentina, que van a traer la estética renacentista para las casas comunes y corrientes, y en gran medida van a incorporar para la arquitectura religiosa muchos elementos traídos del barroco. Especialmente si esos arquitectos vinieron de Turín, donde el barroco es tan fuerte, o de Milán. Entonces fíjense, esta fachada no es del periodo colonial. Pongo como ejemplo que nuestro barroco es medio neobarroco. También las iglesias de nuestro periodo colonial, a fin del siglo XIX, se hicieron barrocas, se las revistió como más lindas, en la época de la generación del 80, les digo. Ejemplo, la iglesia de la Merced, se redecoró estilo neobarroco, porque la versión primigenia colonial era mucho más modesta. Entonces hay como una cuestión confusa. Nuestro barroco en realidad es neobarroco. ¿Se entendió algo? O de fin del siglo XIX, cuando los decoradores italianos querían embellecer nuestra arquitectura, o de principios del siglo XX, cuando se evocaba el barroco español, con el neocolonial. Bueno, la escalera, son el gran protagonista del palacio barroco. Es como la lengua del edificio, un medio de expresión que en la arquitectura del Renacimiento estaba escondida. Grandes escalinatas. La proliferación del interior. Que como dije, en nuestra arquitectura, poco tiene que ver nuestra arquitectura colonial. En fin, hicimos este recorrido rápido, tal vez confuso para muchos, pero con la idea de ver qué tiene que ver nuestra arquitectura rioplatense, tan lejana de Europa, acá en el cono sur, que estamos tan alejados de las rutas europeas, de los países europeos. ¿Qué tiene que ver? Mucho tiene que ver, ¿no? En tanto, pertenecimos, si bien en forma periférica, a los dominios españoles, pero más que nada por la inmigración italiana. Bueno, voy a cerrar esta clase con un video breve sobre la bibliografía. En el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!